¿Te refieres a que no ha encontrado su camino? Podría ser eso o que simplemente no tiene la fuerza para conseguir lo que quiere. Lo cual sería mucho más peligroso. O sea, que pase toda su vida sin encontrar qué quiere hacer. En cambio, tú, con un sueño más joven, ¿sabes qué veo cada vez que te tengo al frente? ¿Qué? Audacia. ¿A mí? ¿Sí? Yo creo que puedes conseguir todo, hacer lo que quieras. Tienes la fuerza para conquistar al mundo. Lo malo es que parece que a Marco le molesta esa característica. En cambio, a mí me tiene completamente deslumbrado. Después de lo que me pasó en Francia, con esa chica Magalí que te conté, pensé que no iba a volver a sentir ilusión nunca más. Pero aquí estoy, pasándola bien contigo. Me gustas. Y sé que tampoco te soy indiferente. Yo sé que estás pasando por un momento difícil, lo entiendo. Sí. ¿De dónde? Tranquilo. Todo va a estar bien. Por fin. ¡Lo conseguí! Ay, gracias, gracias. Ay, qué lindo, mi San Antonio, qué lindo. Oye, ¿para qué programa es? Para el programa de mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Me has hecho ir hasta los quintos infiernos, ir y vuelta. Gracias, Fred. Gracias. No, es que la verdad que está lindísimo, no sabes. Es que lo que pasa es que el chico es un artista. Mira, se ha formado en Europa y... Y... Sí. Bueno, Techi, me vas a disculpar, pero te tengo que dejar. Se ha metido una mosca. Me voy a deshacer de ella. Sí. Ay, mándale saludos también. Gracias. Ya te llamo. Un besito, un besito. ¿Yo soy la mosca? Ay, amor, por favor. Por favor. No quiero sermones, ¿ah? No me sermonees como si fuera tu hija. Actúas como si fueras ella. Aunque Camila es más madura que tú ahora, por lo visto. Si te dio la mano, entonces está clarísimo que le gustas, Camila. Él mismo me lo dijo. Ah, ok. Este asunto es serio. Es que te juro de conocer con él. No sé, lo escucho. Es como... Me hace sentir más segura, más libre. Me inspira a seguir avanzando. No sé, es como... Como empezando a vivir. ¿Qué me estás diciendo? Ay, por favor. Ay, no, ¿sabes qué? Entonces mejor me voy a bañar. ¿Perdón? Lo que no quiero es que le sigas haciendo ese corralito con Leonardo. ¿Qué es obvio? No, no es obvio. Claro que es obvio. Tiene enamorado. ¿Qué cosa le estás proponiendo? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando? No, no, no. Un momentito. Así tampoco son las cosas. ¿Cómo que no? No. Lo que yo digo es que Camila es una muchacha joven que no debería cerrar sus oportunidades. Eso es todo. Camila, ¿te estás dando cuenta de que te estás enamorando del profe, no? Bueno, sí pienso en él, pero... Ay, no sé. Las cosas con Marco ya no... Es todo tan aburrido. Y no creo que sea culpa del profe. Listo. 150 soles. Qué bueno, hermano. Siento como si me hubiera ganado un concurso de la tele. Pues más o menos fue así porque el cuadro de la rubia le encantó a la mamá. Es más, le voy a hacer a todos a aquellas pituquitas para que nos compren más cuadros. Así que tranquilo. Qué bueno, hermano. Porque la verdad que no más me hizo. Tú tranquilo nomás. Sigue explotando ese talento y yo consigo a los clientes. ¿Ya? Gracias, hermano. Nos vemos. Cami, creo que deberías hablar con Marco. ¿Y terminar? Después de todo lo que hemos pasado. No estoy diciendo necesariamente terminar, pero Cami, escúchame. Acá lo más importante es que seas sincera contigo misma. Escúchame. Yo y Marco prometimos creernos toda la vida. No lo voy a terminar. Cami. No hay que pasar si es solo un momento de duda. Está bien. Simplemente lo mejor que te puedo aconsejar en ese momento es que no juegues suciente. Yo con Marco, Cami. De verdad, no se lo merece. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era? Era que le tenías que dar la vuelta y agarrarlo bien y decirle, por favor, San Antonio, tráeme un hombre guapo y lindo y bueno y... ¿Me llamás? No. ¿No? No. Y bueno y... ¿Estás segura? ¿De verdad? Estoy segura, Fred. Estoy segura. ¿Estás segura? Ya, a ver. Ya, es por favor, San Antonio. Adiós. 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 Que no era real Que eras un capricho Solo ese bicho Que me recorría Decían que no era amor Decían que no era amor Hasta el psicólogo me decía Nunca he tenido enamorados Nunca No Y... ¿Tú cuántas enamoradas has tenido? Una Pero terminamos hace más de un año ¿Por qué? No sé Faltaba algo ¿Algo como qué? Eso que sientes cuando estás enamorado Que hasta de todo me reiría Solo pensar en ella te pone nervioso Hace que te suben las manos Solo quieres hablar con ella todo el día Es un amor infinito Es el tipo de cosas ¿Alguna vez te ha pasado? Sí Una vez Eso es lo que estoy sintiendo yo ahora Me gustas, Camila Tú también ¿Qué? También me gustas Que ciego que soy Que no veo la realidad Que tú me mareas Que ya no te crea Decían que no era amor Decían que no era amor Que éramos fuego Después de lo que pasó con Nicole Varios auspiciadores han decidido dar un paso al costado Los auspiciadores son muy sensibles cuando se trata de moral y de familia Bueno, entonces consigamos otros auspiciadores ¿No somos el canal número uno? ¿No tenemos los mejores programas? ¿Tú otra vez por acá? Lo mejor para los dos es que no nos veamos un tiempo Yo no quiero dejar de verte, Gabriel ¿Estás segura? Sí Uy, voltea Oye, tú que estás acá, ¿ah? Así que te quieres pasar de sapo con mi Viviana, ¿no? ¿Sientes algo por mí? No ¿No? No sé Bueno Solo hay una forma de saberlo No No